No las amamos, no las queremos, re chulas y están re guapas chicas Porque quien dijo? Quien chingao dijo? Quien habló? Quien dijo que la mujer es como si la dejaba? Quien dijo que la mujer es como si la dejaba? ¡Gracias! 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 Esta, esta esta va a pasada de mujeres ¡Gracias!